Los barrileros, si viene cachete, di que traiga los barrileros. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete, di que traiga los barrileros. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros, bomba. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros. Oye, que me vuelvan las puertas, mira con los majaderos, de los isardeas están llegando los parranderos. Si viene cachete y que traiga los barrileros, si viene papote y que venga con los pleneros, bomba. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros, Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros. Oye, pa' que lo goce aquí, mira con los pleneros, de vía palmera viene el lagarto y los pleneros. Si viene cachete y que traiga los barrileros, si viene modesto y que venga con tu sombrero, bomba. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros. Los barrileros, los barrileros, si viene cachete y que traiga los barrileros. Y que traiga los barrileros, y que traiga los barrileros. Maribel, en que así decía Maelo. Y que traiga los barrileros. Cueve, 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 mamá. Y que traiga los barrileros. Al fin se ha traído bomba para gozar. Y que traiga los barrileros. En mi saldea vienen los barrileros. Y que traiga los barrileros. Y llega papote que venga con los panteros. Y que traiga los barrileros. Pa' por nuestra rumba llegamos los pajaderos. Y que traiga los barrileros. Oye, que cueve, 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 bomba. Y que traiga los barrileros. ¡Qué alegría, bomba, eh! Y que traiga los barrileros. Para que voce el pueblo entero Un saludo a nuestros hermanos sureños La cosa buena que esto se está poniendo bueno Oye, mira que esto es paine bomba bomba Oye, qué alegría, qué alegría Vamos pa'lante con la bomba encendida A Loisa le brindo mi respeto A los depósitos en dos caballeros Oye, que te baile bomba bomba Bomba, 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 bomba Pa' que te componga La rica bomba pa'l pueblo entero Y que traiga a los barrileros Y que venga cachete en los majaderos Para que baile cosas buenas Que traigo bomba, también traigo ciena Y que traiga a los barrileros 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 ¡Gracias!